La lanzadera de empleo de Algeciras, integrada por diversos colectivos sociales, está promovida por la Fundación Santa María la Real, Fundación Telefónica, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Además, cuenta con la colaboración de la Delegación de Fomento y Empleo y el Fondo Social Europeo. El principal objetivo de este encuentro ha sido fomentar la solidaridad y el voluntariado en el campo de Gibraltar, apoyando a las asociaciones de la comarca que participan en el foro para acercarlas a la ciudadanía. Por eso, se llevó a cabo una serie de actividades infantiles basadas en valores como la solidaridad, el apoyo, la cooperación y la confianza. La jornada además contó con la participación de grupos de música, bailes y animación, además de una recogida de alimentos de primera necesidad.